El Ministerio de Trabajo, la CEDEVIC, que nos dice que nos acerquemos donde ellos porque ellos nos van a ayudar a buscarle una solución a este tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar la vuelta a la plaza y vamos a ir hacia Yunkai, donde está el Ministerio de Trabajo, a buscar las soluciones que según ellos tienen para nosotros y a exigirlas también, a exigir las soluciones que ellos tienen para nosotros. Porque no se han acercado, se hizo una denuncia hace 7 días, no se han acercado a fiscalizar la guanagora. Nada, ¿por qué? Porque una semente empresa, guan. Fueron un mismo empresario, lo hacen peor, pero como Coca-Cola en el nivel nacional, nada, no pasa nada con Coca-Cola. Recién ahora me dicen que van a acusar la denuncia que hice yo. Recién ahora que se van a dirigir a fiscalizar a Coca-Cola. ¿Por qué esperaron 7 días y no fueron el mismo día que hice la denuncia yo? Porque están de parte las empresas, de parte las empresas grandes. Le interesa hacer, lo único que le interesa es acercionar a los nazones. La verdad no es que le creemos, si totales, son burros los que trabajan, son animales, no son personas, para ellos somos animales, somos animales los que estamos trabajando en esta hueá, no somos personas adolescentes, no tenemos derecho a tener una vida digna como ellos. Nosotros tenemos que trabajar y trabajar, para regalarle los bombones a los hueones. Pero eso ya se acabó, por lo menos nos decidimos ganando y a reclamar nuestros derechos. ¡Se siente, se escucha, arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha, arriba los que luchan! Pero queremos amenaza, los trabajadores hoy día no pueden trabajar bajo amenaza. Los trabajadores que son los que producen las riquezas del país, hoy día están siendo amenazados, están siendo vulnerados los derechos, no solamente esos derechos fundamentales, aquí hay derechos humanos que también están siendo violentados. Por lo tanto, aquí las autoridades no pueden hacer oídos sordos, ni taparse los ojos, ni los oídos, para no ver lo que está pasando aquí en la región y a nivel nacional. Por lo tanto, hoy día en los trabajadores decimos, más que nunca, ¡arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha, arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha, arriba los que luchan!